Asamblea Nacional Radio Como un ejercicio de democracia, calificó el diputado Edgar Zambrano la consulta popular convocada por el presidente Juan Guaidó. Bueno, todos aquellos que no creen en la consulta los invitamos a incorporarse a un ejercicio de democracia, a activar la constitución, a un ejercicio donde todos seamos actores, protagonistas de las decisiones que debe tomar el país. Por su parte, el diputado José Ricardo Salazar dijo que la consulta es una forma de rechazar el caos económico, político y social generado por el régimen. Estaremos rechazando todo el desastre que estamos viviendo actualmente en Venezuela. La crisis económica, con los precios cada día más altos, con un Bolívar destruido, la crisis de los servicios públicos, la emergencia humanitaria compleja, son razones para nosotros participar y demostrar nuestra voluntad férrea de rechazo a este régimen. El parlamentario Carlos Prósperi emplazó a los venezolanos a abstenerse de votar en la farsa del próximo domingo. Que no podemos avalar un fraude electoral. Un fraude electoral que anunciamos desde hace algunos meses, donde se empezó a consumar cuando se violó el artículo 296 de la Constitución, donde se escogieron los rectores y rectores de la Asamblea Nacional a través del Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros hoy rechazamos la farsa electoral que pretenden imponernos el 6 de diciembre y llamamos a las personas a que salgan este próximo 7 de diciembre a las calles a salir a apoyar la consulta popular. Consulta popular impulsada por el Parlamento, por nuestro presidente Juan Guaidó, y hoy más que nunca firmes en esta lucha para recuperar una Venezuela libre y de todos los venezolanos. Asamblea Nacional Radio